Muchísimas gracias nuestro querido Enrique por la información de los deportes y pues así de rápido hemos llegado a nuestro punto y aparte en esta tarde. Y esta semana el volcán Calbuco en Chile tuvo dos erupciones después de 43 años de inactividad. Este envió una enorme columna de humo y ceniza que se elevó por más de 10 kilómetros causando una evacuación inmediata de las ciudades de Puerto y Puerto Morit. Las carreteras estaban llenas de autos tratando de escapar la nube de cenizas y todos los vuelos fueron cancelados. Pero la ceniza también llegó a partes de Argentina. Como pueden ver en las imágenes, la contaminación en el aire exige que los residentes de Chile y Argentina estén usando mascarillas. Bueno, por el momento todos los residentes chilenos siguen evacuando y en Argentina las calles siguen blancas y grises. Entonces, qué terrible, pues hay que tener mucho cuidado con eso y pues así de rápido hemos terminado el noticiero. Pero antes le queremos felicitar a nuestro querido editor del noticiero, Junior o Gustavo Mena, por su cumpleaños que hoy estuvimos celebrando. La pasamos muy bonito. Feliz cumpleaños para él. Así es, feliz cumpleaños, Junior. Y esta noche ustedes no se quieren perder una historia sobre la bicicleta más segura del mundo. Además, Alondra habló con la prensa y nos cuenta sobre, nos da detalles sobre lo que sucedió en esta experiencia traumática que tuvo allá en México cuando fue traída a los Estados Unidos. Esto y mucho más en su noticiero de las 10. ¡Gracias!